El desarrollo portuario en Perú sigue captando atención. Recientemente, presenciamos la instalación de plantas de energía eléctrica en el puerto del Callao y la adquisición de 20 camiones eléctricos. En un video proporcionado por DP World, la empresa concesionaria del terminal se muestra su firme compromiso con una movilidad de camiones totalmente autosuficiente, detallando los fundamentos detrás de esta decisión. La directora de Seguridad destaca que este importante avance se sustenta en tres pilares fundamentales. Estos se resumen en la transición de la energía de diésel a eléctrica, la capacidad de generar su propia energía mediante paneles solares y, como resultado, un incremento en la eficiencia operativa. En DP World ya tenemos la meta de hacer carbonos neutrales en 2030. En ese sentido, estamos trabajando en tres grandes pilares. Uno de ellos es el tema de cambio de matriz energética, de cambiar nuestros equipos que principalmente eran la diésel a eléctricos. El otro es en busca de energías renovables. Estamos en esta estación de carga autogenerando energía con paneles solares. Y el tercero es en tema de eficiencia. Aunque actualmente se utilizan camiones para operaciones internas, existe interés en adquirir vehículos para funciones externas. Con la instalación de la matriz eléctrica, esta posibilidad se vuelve más factible. Por lo tanto, surge la pregunta ¿cómo se traduce esto en beneficios tanto para el puerto como para la población? Es bien sabido que nos encontramos en un periodo de alta volatilidad en los precios de los combustibles fósiles. Cualquier aumento en estos precios afecta directamente los costos del transporte de carga y, por ende, a toda la cadena productiva. Con este paso significativo, sumado a la posible adquisición de camiones de operación externa, DP World allana el camino hacia la independencia de estas fluctuaciones de precios. Al menos en lo que respecta al transporte de carga, lo cual tendría repercusiones directas en el consumidor final. Ahora se sabe que EPM Terminals, el otro operador en el puerto del Callao, tiene la decidida intención de seguir estos pasos. Además, esta tecnología está programada para ser implementada en el megapuerto de Chiang Kai, cuya primera etapa está próxima a inaugurarse en noviembre. Los avances registrados en los diferentes puertos del país inspiran un optimismo tangible hacia un futuro prometedor impulsado por un comercio en continua modernización y expansión. Confiamos en que estos progresos perduren y sigan beneficiando tanto a las inversiones en tecnología como a la población en general. Agradecemos sinceramente tu interés en el video y te extendemos una cordial invitación a suscribirte para acceder a más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!